Perspectiva bonaerense estuvo en un acto lleno de unción, ya que en la EGB número 10 para adultos Bernardino Riodavia de Munro, la concejal y primera candidata del Frente Social Graciela Aleñá, junto a Marcelo Mucho, congresal del PJ, entregaron la segunda bandera de ceremonia, ya que antes lo habían hecho en la Escuela 20 de Villa Martelli. Lo interesante es que el abanderado de la 10 se llama Roberto Ramos y tiene nada menos que 78 años. Nunca es tarde, la nota es con alemía. Un día muy especial, un acto muy especial, siempre aquello que tenga relación con la bandera es para tener presencia y acá parecería ser que se sigue haciendo como ya hicieron en Martelli. Sí, el día de ayer entregamos en la Escuela 20, donamos una bandera de ceremonia, hoy estamos donando acá en la Escuela 10 otra. Para nosotros es muy significativo, no podemos admitir que quien está estudiando son adultos que deciden a determinada edad, gente que trabaja, decide continuar y aprender, y cuando uno quiere aprender, educarse, es para estar incluido. A la gente que nos está viendo, que en este horario la escuela tiene un espacio para adultos. Exactamente, exactamente, por eso. Entonces, es como doblemente importante, ¿no es cierto? Entonces uno no puede entender. Yo veía ayer a la banderada de la Escuela 20, decía, ¿cómo era banderada sin bandera? ¿No es cierto? Que tiene todo un significado en un acto, ¿no es cierto? Es la libertad, es la democracia, es la lucha, es el trabajo, la educación y la inclusión. O sea, está todo simbolizado en nuestra querida bandera. Y bueno, para nosotros la verdad que ha sido... Yo me siento orgullosa, yo soy una persona que mi secundario lo hice, ayer lo dije, a los 34 años terminé mi secundario, porque de grande también decidí estudiar. Y yo valoro mucho eso, porque es un esfuerzo muy grande, porque no tiene nada más que pensar en estudiar como un chico, ¿no es cierto? Tiene que pensar en la casa, en el trabajo, en comer. Y bueno, creo que es doblemente gratificante y yo la verdad que agradezco enormemente al compañero que me pidió que hiciera la donación, que es Marcelo Murcio, y aquí estamos. Bueno, digo, además de la humildad del acto, porque esto también hay que resaltarlo, acá no hay tanto ruido, sino hay gente que realmente quiere crecer, quiere ver qué se puede hacer desde el otro lado del estudio, ¿no? Y sí que además la educación es fundamental, ¿no? Lo que uno no sabe, así después nos pisan, ¿no? La idea es que la gente tiene que tener una educación, y esa educación es también estar incluido en una sociedad. Por eso, alumnos y alumnas de esta escuela, nosotros, de la mano de los maestros, docentes y profesores, y comijados bajo el amparo de nuestra hermosa y querida bandera, seguiremos adelante, fuerza y a no aflojar, muchachada de Vicente López. ¡Adelante!